¡Suscríbete! Bueno, pues vení, vení acá. Apoyate en mí, apoyate en mí, apoyate en mí. ¡Ay, es que hay que ser con una puntada! Bueno, 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 tranquiliza. ¡Ay, es que me duele! ¡Restira, respira! ¡Ay, quiero que me torne esto vivo! Bueno, después... ¡No voy a tener que irse a mí todas esas cosas! No, tranquiliza, tranquilízate, te lo pido, por favor, tranquilízate. Te llevo al kiosco, te pongo hielo, vení conmigo, vení. Es que no puedo caminar, no puedo caminar, estoy diciendo que no puedo caminar. Bueno, te levanto, te levanto, ¿crees que te levantes? No me levantes. Pues bueno, te llevo a la guardia de un hospital, ¿cómo tenemos que hacer? Tranquilízate. ¿Por qué no tenés ningún problema de llevarme una guardia? ¿A vos? Sí. Pero, ¿qué problema voy a tener de llevarte a vos, corazón? Vení conmigo, vení, por favor, te lo pido, apoyate, apoyate. Pero, pero, agárrame bien, porque yo no puedo caminar. Apoyate bien apoyadita. ¿Querés que te lleve así? Te llevo así. Ay, ahí está, tenés cuidadito. Ahí está, tenés cuidadito. Bajá la cabecita, ¿no? Eso, bajá, bajá. Ay, perdóname, la molestia. Está todo bien, está todo bien. Tranquila, tranquila, tranquila. Ay, no puedo creer. Ay, no puedo creer. Si me quieren que inyectar, si me quiero matar, ¿cómo va con el trabajo? No, no puedo creer. Uno se queja del barrio, pero al final son cosas que pasan a todos lados. Yo creo que sí. Sí, yo que viví en muchos lugares, donde quieras se cuestionabas, ¿no? Bueno, vea, así es. Ay, Juli, Juli. Ya hablamos de Ornel, hablamos de Lucas, hablamos de la pobreza, de mi mamá, de la madre de los chicos, del barrio. ¿Y? ¿Y qué? ¿Qué y? ¿Y? ¿Qué y? A mí también me encanta hablar con vos de cualquier cosa, de la vida, pero no me parece, Juli, que nos hagamos los tontos, ni vos ni yo. ¿Pero tonto en qué? Fíjale. Sí, ¿en qué? Eso te digo yo, ¿en qué? Decime lo que te está pasando. Nada, ya te dije que estoy bien. Ay, Julián, yo te conozco mucho para no darme cuenta que te está pasando algo. Si me lo querés decir, me lo decís, y si no, no me lo digas. Bueno, evidentemente a vos no se te puede mentir, ¿sí? No. El asunto de Mónica. Bueno, acá hay un whisky. Ah, falta de hielo, ahora te lo traigo, me falta un whisky más. Chicas, ya va, ya va, ya, ya, ya llegó. Ahora le estoy de hielo, ¿eh? Hola, hola, hola. Sí, ya te llevo lo tuyo. Espera un minutito, nada más. Hola, hola. Estoy volviendo loca, ¿y? ¿Cómo fue? Mira, por suerte no fue nada, eh. Sí, tuvo fiebre, pero bueno, ya. Ay, bueno, menos mal. Bueno, no sabes, estoy sola desde temprano abriendo el pub, ¿no? Sí, bueno. Bueno, me ayudas un poquito. Sí, discúlpame, yo no... Si te ocupás de la barra vos, que yo tengo a dos proveedores que me están esperando allá y no me van a esperar más. No, 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 para, para, escúchame un poquito. Antes que nada, quiero decirte algo y prefiero decírtelo ahora. Bueno, pero decime rápido. ¿Qué? Renuncio, Renata. No quiero trabajar más acá. ¿Saben qué vamos a hacer hoy? Como el otro día. Ustedes se quedan en la carpa dibujando y papá mientras hace el sermón, ¿sí? Ah. Sí, ya sé. Vamos a jugar a la pelota también. No te da problema. Va, la carpa. La... La... La carpa. ¿Dónde está la carpa? ¡Se robaron la carpa! Bueno, dale. ¿Qué... ¿Qué pasa? Eh... ¿Qué pasa? Me... Me voy a ir. De viaje voy a ir a Canadá. ¿Cómo? Me llamó la mamá de mi hijo y me dijo que él pregunta mucho por mí. Ah, qué bueno. Sí. Sí, la verdad que sí, que es guárbaro y... Y qué sé yo, a veces no me va a importar nada. Yo me voy a mandar y que sea lo que Dios quiera. Además, tengo ganas de verlo. Claro. Ya. Bueno, me alegro. Pero me vas a hacer mucha falta también. Vos también. Y... Y vos tenés mucho que ver en todo esto que me está pasando. Y... Y me encantó conocerte. ¿Sabes? Y me voy a callar la boca porque sigo hablando de llegar como un idiota, como un tonto. Así que mejor me callo. Te pregunto, ¿Diego? ¿Todo bien? Diego, está bien. Diego salió de una vuelta, me pidió permiso. Le dije que sí, no puede estar todo el tiempo de la mano. Está bien. Está bien, además, está bueno. Está bueno que tenga su independencia, ¿no? Sí. Muy bien. Me voy. Sí, está bien. Está bien. Bueno, llamame ni bien. Sí, no, y hacete todos los chequeos vos. Porque yo desde allá voy a estar controlándote con el médico. Ah, sí, te creo. Te creo, sí, sí. Bueno, gracias. Cuídate mucho, ¿eh? Y... Y sos bárbara. De verdad. Y Diego tiene mucha suerte de estar con vos. Otra vez. Chao. Chao. ¿No te asustaste? ¿No te gustó mi chiste? ¿No te gustó mi chiste? ¿Chiste? Ah. ¿Viste, viste? Porque algo chiste es bueno, ¿sabes? ¿Qué pasó? ¿Te dejaron salir solo? Una vuelta. La manzana. Ah. Está bien, está bien. ¿Vos pensó? Ramiro Pastor Merlo soy. ¿Eh? El ex de Jimena. ¿Sabés quién es Jimena? No, Jimena, Jimena. ¿Sabés quién es? Jimena. Ah, bueno, bueno. No, no, está muy bien eso, hacerse el trastornado así. No, está bien, está bien, ¿eh? No te sale como a mí, por ejemplo. Mira así. La tenías en la manga y yo no sabía, ¿eh? Pero bien, bien, bien. Es copado lo que hacía. ¿Trastornado? ¿Eh? ¿Trastornado? ¿Trastornado? Trastornado, claro. Pirucho, colifa, chapita, loco, no sé. Hay personajes así. Están internados algunos, otros. Chapita, chapita, mal. ¿Estás internado? Ah, no, ah, no, no, vos me estás tomando el pelo, mía. ¿Qué te pasa? Bueno, no, todo bien si me tomás el pelo, ¿no es cierto? Porque siempre me tomaste el pelo, desde que me conocés me tomaste el pelo. Camila. Sí, Camila, Camila, eh, 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 chocolate por la noticia, ¿eh? Camila, no. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Ya le contaste a Jimena todo? ¿Le contaste o no? ¿Le contaste? ¿Qué sabés? Contame a ver qué sabés, a ver. ¿Qué, qué, qué? ¿Vos revolvés el estofado? ¿De qué manera revolvés el estofado? ¿Eh? ¿Estofado? ¿Qué le contaste a Jimena? ¿Qué sabés, Diego? ¿Qué mierda sabés? ¿Qué le contaste a Jimena? ¡Oh! ¿Qué tal? ¿Qué hace? ¿Me ayudás porque todavía no puedo cambiar? Sí, despacito, ahora son despacito, despacito, ¿ves? Despacito, eso, muy bien. Ay, disculpa la molestia, ¿eh? No, 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 qué molestia, de ninguna molestia. No, lo que pasó hace tu tiempo y... Ah, bueno, pero teníamos que sacar la duda, ¿no te parece? Bueno, lo que pasa no fue nada, ¿no? Qué, 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 qué loco que me haya dolido bastante, ¿por qué? Sí, es loco, pero para mí fue un gustazo socorrer, la verdad que fue... Bueno, el gusto... Fue mío. Ah, sí. No te puedo creer lo que me estás diciendo. Pero, Mónica, ¿se hizo los análisis? Sí, no sé, va, me miraba mucho, en general no me contó, se puso como loca. No es lógico. Va, quiero decir que entiendo lo que le pasa y también entiendo, te entiendo a vos. Es un tema que me dio vuelta la cabeza. Decime una cosa, Juli. ¿Vos cómo, cómo te sentís? ¿Qué te pasa con eso? Raro, raro, muy raro. ¿En qué sentido? En el sentido de que me di cuenta de algo que es muy íntimo. No, no entiendo. Que la idea de perderla a Mónica me tortura, a ver, no la puedo conseguir. Entonces, ¿qué quiere decir que la seguís amando? No sé, no sé, no sé qué es lo que siento. Para decir adiós, vida mía Y que estaré por siempre agradecido Me acordaré de ti algún día Para decir adiós, solo tengo que decirlo Comprendo por mi parte Tu triste decisión